¿Cómo están caballos de nichofe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Espero que les haya gustado mucho como lo hizo Maura ayer, la verdad hizo su mejor esfuerzo, lo hizo muy bien a mi parecer Denle 5 estrellas a Maura, déjenme aquí en los comentarios como vieron a Maura Y si les gustaría que hiciera una sección de news un determinado día Ustedes deciden, ustedes saben que ustedes son los dueños del canal, alabados sean ustedes Pero bueno, pasemos a las noticias del día de hoy que tienen que ver con Puedes dar tu Switch por una Switch Lite y terminar pagando más dinero El canal de Twitch de Donald Trump Y qué va a pasar con Fortnite, así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con el Nintendo Switch, el Nintendo Switch Lite en específico La cadena de tiendas de videojuegos Game que se encuentran en España y en varias partes de Europa Ellos hicieron una promoción nueva, la cual te invita a dar tu Switch vieja, la entregas Te dan una Switch Lite y aparte tienes que dar 10 euros más Esta promoción a simple vista no se anda tan mal, pero luego te pones a pensar y te acuerdas que la Switch normal vale mucho más que la Switch Lite Y no salen las cuentas y aparte tienes que dar otros 10 euros Así que la neta amigo, no creo que esté bastante bien tu promoción hermano Pero pues mucha gente seguro la aprovechará, de hecho hay también muchas personas en contra Como yo lo estoy, están diciendo que es una estupidez y es una sandez Dar tu consola normal por una Switch Lite que vale menos y te da menos cosas Pero pues habrá quien ya no le gusta la Switch normal o ya se le jodieron los Joy-Cons o lo que sea Y prefiere tener una Switch Lite en cambio de eso Aunque también se le joden las cosas y aparte cuesta más repararla Pero bueno, ya será cosa de cada quien Pero yo creo que no está bien el trato, yo creo que es un trato, pues no injusto Pero no lo haría yo, la verdad, se me hace medio tonto Pero bueno, pasemos a lo siguiente Sin duda un juego que me gustaría jugar en el Switch sería el Castlevania Symphony of the Night Lamentablemente no está y me gustaría llevarlo a todos lados Pero donde sí está es en la aplicación del siguiente enchufe dorado que nos dice Hola Waffles, quería avisarles que ya todos pueden jugar Castlevania Symphony of the Night de Playstation En sus dispositivos Android Voten con 5 estrellas y nos dejan el link para que podamos descargar este gran gran juego que está hermoso Vayan y el que subió el juego se llama Jenny Games, entonces por favor descarguenlo de ahí Riot Games demanda a un equipo de eSports por usar su nombre A ver, esto está muy interesante y les voy a explicar un poquito de cómo funcionan este tipo de demandas Riot Games es una empresa que se dedica al giro de los videojuegos Y seguramente está registrada su marca, o sea, con su nombre En muchas cosas que tienen que ver con videojuegos Incluyendo seguramente algún equipo de eSports que algún día saquen o algo así, ok Y están demandando a un equipo de eSports que se llama Riot Squad Lo están demandando obviamente por usar su nombre, por usar la palabra Riot dentro Y también por usarlo en mercancía, en estampas, en ene, ene, etc Ok, ok, no nos vamos a meter en que lo usan, hasta en los calzones, pero bueno Lo que pasa es que al ser Riot una empresa de giro comercial de videojuegos Y estar en diferentes sectores registrada como videojuegos Si otra empresa que se llama Riot Squad hace eso y se registra en los mismos sectores No pueden estar juntos porque podrían causar confusión Gente podría empezar a pensar que Riot Squad pertenece a Riot Games cuando no es así Y causarle perjuicios a Riot Games Entonces por eso están demandándolos Yo creo que la demanda sí va a proceder Yo creo que sí se van a tener que cambiar el nombre Porque aquí sí está muy ligado todo esto Y la verdad pues, o sea, suena pendejo Suena pendejo que se pueden llegar a confundir Pero pasa, pasa y por este tipo de cosas A veces, no sé, la gente compra, no sé Yo a mí me gusta mucho LOL y me gusta mucho cómo hace las cosas Riot Games Porque son de calidad Y un día me compro una playera de Riot Squad y está toda culera Y pues le reclamo a Riot Games Entonces la gente se empieza a confundir, se empiezan a hacer cosas raras Y pues mejor por eso se aclara todo El PlayStation 1 será retrocompatible Eso ya lo sabíamos Pero con todas las consolas Sí, con todas, 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 todas Eso es el rumor que está sonando ahorita Según muchos lo que quieren hacer los desarrolladores Nadie sabe, nadie supo Pues si tiene retrocompatibilidad con todas las consolas Verga, yo estaría encantado Y aparte dicen que lo harían de una manera increíble En la cual los juegos de PlayStation 1 o PlayStation 2 No solamente estarían disponibles Sino que serían como remasterizaciones del mismo juego Para que lo pudieras correr en las teles nuevas Y se viera pues bien Y con unos buenos frames per second La verdad esto sí me emociona Me encanta cuando meten retrocompatibilidad Porque pues la nostalgia siempre gana Y qué mejor manera de jugar un juego retro Que de manera legal dentro de tu consola Entonces ojalá se lo hagan Ojalá no estén diciendo mamadas todos Ojalá lo hagan por favor Diosito Hay problemas Problemas a la vista en Epic Games Store Porque mucha gente estuvo Pues tratando de entrar un chingo de tiempo Y no podían Y mucha otra no Te voy a explicar qué pasó ¿Recuerdas lo que dijo Wefra y Maura Sobre el evento de Fortnite? Que no sé si en estos momentos ya esté resuelto Porque hoy lunes 14 Sigue el puto hueco Pero bueno Pasemos a esto Mucha gente después de lo del hueco Trataba de entrar a Epic Games Store Y no los dejaba No los dejaba ni siquiera entrar a su cuenta normal Ni siquiera para jugar Fortnite Para jugar cualquier otra cosa No los dejaba abrir juegos No los dejaba cargar partidas Si estaban en juegos los sacaba Etcétera, etcétera, etcétera Esto está horroroso ¿Qué pedo Epic? ¿Por qué pasa esto? Y aparte de esto Pues la gente se empezó a molestar Y empezó a decir Que qué pedo Que si querían hacer sus mamadas en Fortnite Que las hicieran Pero que no afectaran los otros juegos Pero Pero, pero, pero No solamente se quedó ahí el enojo Porque después salió el enojo Que causó el puto hoyo Que seguía ahí Mucha gente está muy espantada Que yo no lo creo No creo que vaya a pasar eso Respecto a este hueco Y piensan que ya se acabó Fortnite Y que tus skins valieron madres Y que tú que le has metido Más de 20 mil pesos en skins Pues ya te la pelaste Son 20 mil pesos a la basura Aunque desde el principio lo fueron Pero Ahora sí seguramente Porque ya ni siquiera las puedes ver Que era para lo que servían las skins Entonces hay muchos memes Hay muchos memes muy cagados Hay gente que le está pegando A sus televisores con el hueco Ya están hartos Hay gente que ya está vuelta loca Con el jueguito ese De disparar la hamburguesa O sea, neta La gente ya no tiene cabeza Para esto del hueco Los streams de Twitch Están cagadísimos Llevan 24 horas Streameando el puto hueco O sea, neta Está muy cabrón Neta está muy cabrón Esto La neta Yo digo Que este marketing Que está haciendo Epic Fue una puta mamada O sea, neta O sea, al que se le ocurrió esto Es un genio Porque así revives el juego De una manera pues innovadora Si le meten cualquier cosa nueva Va a estar justificado Y la gente está feliz La gente está pendiente La gente está viendo Fortnite Y está jugando Fortnite Sin jugar Fortnite Todo viendo un hueco Entonces La neta Se la rifaron Cyberpunk 2077 Es uno de los juegos Más esperados De estos días Y va a tener varias funciones Que van a estar de huevos Va a estar muy increíble Y la verdad Se me antoja muchísimo Pero Estaría más increíble Si llega al Nintendo Switch Porque te lo puedes llevar A cualquier puta parte Y escúchame bien Escúchame bien Tú Tú que estás viendo este video Si tú Si va a estar en Switch Yo lo digo Yo lo predigo Desde ahorita Esto lo digo Por una entrevista Que se le hizo A los desarrolladores De CD Projekt Red Respecto de El Cyberpunk 2077 En el Switch En la que No negaron nada Dijeron Ah, es muy increíble Como puede ser un juego Como The Witcher 3 En la Nintendo Switch Y les dijeron Y podrían poner El Cyberpunk 2077 Y dijeron Pues no estamos desarrollándolo Ahorita Y ya Solo eso Ok Yo te lo dejo en la mesa Cyberpunk 2077 Va a estar en Switch En un año y medio A partir de ahorita En un año y medio Va a estar disponible Yo te lo digo así Si sí CD Projekt Red Me tienes que dar un jueguito No sé Pero bueno Pasemos a la siguiente Nos quedamos ¿Cómo va a pasar nada malo? Ella se encargaba De una sección Que puede ser cubierta Por muchas otras personas De hecho La persona Que sí tendrían que preocuparse Si algún día se sale Chris Lee Porque él sí es El director creativo general Y está viendo Toda la producción Y todo eso Entonces si él se sale Algún día Probablemente no haya Halo pronto Pero si se sale Esta señorita Olson No se preocupen No va a pasar nada Se salió por alguna razón Que no ha revelado aún Pero todo está bien Todo está correcto Hasta el momento Todavía hay Halo El poderosísimo Donald Trunks Ha abierto su canal De Twitch.tv Y si te lo quieres imaginar En una silla gamer Como esta Y en un set Con este Con lucecitas Y fungos Pues puedes irte Olvidando de eso Porque de esto No va la propuesta Del señor Trump Él está haciendo Un canal de Twitch Para retransmitir O transmitir en vivo También Sus campañas publicitarias Para su reelección Está haciendo Pues sus meetings Y sus comités Los están streameando Por ahí Para que tú Seguidor de Donald Trunks Puedas verlo Ahí Hablando Frente a todos Y diciendo Sandez Es como que vamos A construir un muro Con nuestro dinero Entonces Si quieres apoyarlo Que no sé por qué lo harías Puedes seguirlo en Twitch Y no es el primer político Que hace esto Un congresista También lo había hecho Previamente Si tienes la duda De cuántos seguidores Tiene Donald Trunks En este momento Pues Tiene 70 mil seguidores Y un total De 275 mil vistas Estaría muy cagado Que le dieran un partner Para ver qué hace No, no estaría cagado Te odio Alguien que también Abrió su canal Pero de YouTube Por circunstancias Ajenas a él Es el siguiente Enchufe Dorado Que nos dice lo siguiente Durán Hace poco me lesioné Y estoy con descanso De trabajo Así que aproveché Y abrí mi canal De videojuegos Me gustaría llegar A mil suscriptores Subo Brawl Stars PUBG Lite Y Fortnite Por favor Suscríbete a su canal Se llama Dios Gamer De todos modos Aquí te dejo el link Ya lo sabes Y puedes suscribirte A su canal Muy bonito Ahora si Pasemos a la parte De preguntas La primerísima Es de Fernando Rodríguez Y me manda Un buen momazo Que luego se los pongo En la pantalla Me dice Saludos Ray Cuernito Eres el único News de videojuegos Que veo Pues tus videos Son muy entretenidos Sigue así Verás que las vistas Aumentarán poco a poco Te veo desde Morelos Ja 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 Cuernito Muchas gracias por verme Muchas gracias por apoyarme Yo voy a seguir haciendo Los niños Así nos vean dos personas Espero que no pase eso Pero así nos vean dos personas Los haría para ustedes Porque los amo Y pues Propongan más contenido también Que les gustaría ver Y los subo La siguiente es de Juanjos Y acá Hoy me dice Hola Durán ¿Cómo estás? Saludos Espero que bien Y espero que un día Puedas leer esto Y si es así Sigue en mi Instagram Ya que subo tonterías Ya te seguí Y aprovecho para decidir Que soy escritor de fábrica De muchas cosas Voy empezando Pero quiero que me recomiendes Mis medios escrituras Ja ja Y pues ya nada Dejaré mi info aquí En otro mensaje Pero nunca me mandaste Otro mensaje Ni lo de las escrituras Entonces Mándamelo Cuando tú quieras O sea Si quieres que no veas esto Mándamelo Y la siguiente es de Master Chief Y me manda Perro Confirmo Y ya Gracias por confirmar Perro Pero pues bueno Ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y les haya entretenido Tanto como si estuvieran jugando Un videojuego Conmigo Y platicando también Si tienen propuestas De nuevo contenido Mándenmelas Y se las hago llegar Por medio de un videito Muy 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 bonito Suscríbanse Denle like Compartan Le da la campanita Para que les informe Suscríbete a mi Twitch Por favor Y veanme en directo Porque está muy muy cagado Lo que hacemos ahí Y también sígueme en Instagram Los amo Los veo en el siguiente video Bye Subtitulado por Jnkoil